No he tenido contacto con el gremio, la verdad que es de las cosas que tengo que cambiar porque me cuesta mucho hablar con algunos dirigentes del gremio, porque debo reconocer que Rafael Williams tenía mucha razón cuando me dijo, mirá que te están mintiendo, no te dicen la verdad. Bueno, nos ha pasado varias veces, nos dicen que está todo bien, está todo bien y al otro día tenemos un paro. En este caso otra vez, dentro del mes en que vamos a conversar de paritarias, estamos en la última semana, nos dicen que van a hacer un paro por 48 horas. Desde el vamos, vamos ya por 48 horas. Un paro que es para sentarnos a negociar cuando en realidad yo no tengo todavía en claro qué puedo negociar, porque hay otro reclamo que es de un sector de la Cámara de Comercio que dice verse afectado por el cobro de la tasa de habilitación comercial, de la tasa de inspección, seguridad e higiene. Y bueno, esto ha hecho caer la recaudación por esta protesta que están haciendo algunos, ha bajado la recaudación, estamos analizando cuáles son las causas reales de esta baja en la recaudación y si no tenemos esto claro, ¿de qué aumento podemos hablar? Porque para hablar de aumento yo tengo que tener el dinero para poder pagar el aumento, de lo contrario sería una irresponsabilidad decirle, bueno, si está bien, les doy un aumento, cuánto quieren, bueno, si está bien, firmamos y después no se los pago. Yo si me comprometo, y este año de gestión que tuvimos, nos comprometimos a los aumentos y los pudimos pagar. Y vamos a trabajar de esa manera. El aumento que es posible pagar. Y dimos más de lo que pensábamos el año pasado, hicimos todo el esfuerzo posible para que el empleado municipal tenga el mejor ingreso posible, que no es bueno, no es bueno, todos lo sabemos que es así, pero hemos hecho el máximo esfuerzo para que esto sea así. Y la gran mayoría de los empleados municipales yo creo que esto lo entiende y lo ha visto. Otros no, y bueno, ahí es donde uno ve si es realmente una cuestión de intransigencia, una cuestión de oportunismo político o qué es. Después de la frase, cito dos puntos, no me cae bien Osorio, ¿se volvió a contar con Osorio? No, no, no. La verdad que es así, él lo sabe. Yo la última vez que charlé con él fue en el patio en medio de una asamblea que iban a hacer en horario de trabajo, por un tema que la verdad que se podía hacer fuera del horario de trabajo. Y eso es lo que no se entiende desde un sector de la conducción gremial. El vecino paga los impuestos para que le levanten la basura, para que le traten la basura, para que tengamos las calles en las condiciones que todos necesitamos y que los servicios municipales para la libreta, el carnet conductor y todas las otras cosas que se hacen en la municipalidad funcionen. Al vecino no le interesa si es asamblea, retención de servicio o paro. Lo que el vecino ve es que no le están brindando el servicio, que no le levantaron la basura. Hoy no hay recolección, mañana tampoco. Hoy no hay recolección de residuos y esto es lo grave. Y esto hace que después el vecino se enoje con el empleado municipal, como ocurre muchas veces y yo lo escucho. Dicen, no, son todos una manga de babo y empiezan con esta cosa. Cuando en realidad no es así. La gran mayoría de los empleados municipales, yo no los meto en la categoría de empleados municipales, para mí son servidores públicos. Se levantan todos los días y van a trabajar para darle un servicio al vecino. No importa quién sea el intendente ni el secretario de turno. Le dan un servicio al vecino y cada vez hay más empleados que hacen esto. Y son unos poquitos que empañan toda esta tarea de la gran mayoría de los empleados municipales cuando no le levantan la basura al vecino. El vecino con bronca, con justa razón, dice, bueno, son todos una manga y empiezan ahí a decir un montón de cosas que a mí me duele, porque yo fui secretario de Obras Públicas, vi el trabajo que hacía la gente de la Secretaría en ese momento, veo lo que hacen ahora, y yo creo que esto es muy valorable, porque lo siguieron haciendo también durante la gestión de Rafael Williams. Dieron un servicio a la comunidad. Entonces, empañar el trabajo que ellos hacen con estas situaciones, que son evitables, porque esta semana, entre hoy y mañana, yo creo que tenemos que tener resuelto el tema de la habilitación comercial. Vamos a tener resuelto saber cuáles son los ingresos y sobre eso, antes de que venza el plazo para convocar a paritarias, vamos a poder estar sentados con ellos negociando salarios. Pero no hay una buena relación, desde ahí es el problema. No, con algunos integrantes, yo desde el primer día, fíjense que fui muy criticado internamente, porque yo de los primeros días de gobierno fui... Me acerqué al gremio y me senté a dialogar con ellos. Me llamó la atención que el secretario del gremio hable de algunos empleados más como un empresario despiadado o como un funcionario, diciendo no, porque llegan ahí, buscan categoría y después no hacen su trabajo y perjudican al compañero. Una serie de acusaciones que yo dije, bueno, vamos a ver si esto es así. Ahora, después, cuando se sientan a negociar y antes de cerrar el trato, viene el paro, viene toda esta cosa que, bueno, el año pasado lo vimos, tuvimos dos paros, varias asambleas, retenciones de servicio cortitas, pero después dos paros largos. Y encima en el momento, hoy nos visita el gobernador. El gobernador, por su estado de salud, no puede venir tan seguido a nuestra ciudad como él quisiera. Y sin embargo, hoy hace el esfuerzo de venir a nuestra región y va a pasar por Esquel. Otra vez lo vamos a recibir con la municipalidad, con un paro. ¿Qué va a decir el gobernador? No vengo más a Esquel y nos va a perjudicar a todos los esquelenses, porque nos va a perjudicar eso a los esquelenses. Porque el gobernador va a tener una visión de nuestra ciudad que va a ser equivocada. Pero bueno, si cada vez que él viene, lo recibimos con los bombos y va a decir, bueno, no voy más. Realmente por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque no solo es la cuestión del empleado, que el gremio dice, a mí me interesa solo el empleado. También está la comunidad en la que vivimos, porque ellos cuando salen de la municipalidad también son vecinos de la ciudad.